¡Hola a todos! Al día de hoy vamos a hablar y vamos a ver la ventaja de tener una tarjeta muy especial, que es la tarjeta de Charlie Swap Platinum. Vamos a ver cuál son las ventajas de tener esta tarjeta. Bien, la primera ventaja es que podemos retirar dinero desde cualquier cajero. No importa cuál cajero, que sea de un banco, de Bank of America, de Cheese, no nos van a cobrar ninguna tarifa por retirar dinero. Y si también vas a retirar en un cajero donde le van a cobrar alguna tarifa, Charlie Swap al fin de mes le regresará este dinero a usted. Entonces no se preocupe porque no vas a tener ninguna tarifa para retirar su dinero. Esta es una gran diferencia porque si, por ejemplo, usted tiene una tarjeta, por ejemplo, con cualquier banco como Banco de América y quiere retirar dinero en otro banco que sea Cheese, Cheese Bank, cuando van a retirar dinero desde otro banco ahí, le van a cobrar una tarifa para retirar dinero en otro banco. Esto no pasa con Charlie Swap porque, como ya dije, Charlie Swap puede retirar dinero desde cualquier cajero sin pagar tarifa. Y la cosa más maravillosa es que puede retirar dinero no solo en su país, pero puede retirar dinero desde cualquier parte del mundo, desde cualquier cajero sin pagar tarifa. Y si, por si acaso, este cajero le cobrará alguna tarifa al fin de mes, Charlie Swap le regresa este dinero. De verdad que es demasiado interesante. Yo personalmente nunca había visto una tarjeta de crédito que te ofreciera todas estas ventajas. Nunca pasa que tú uses una tarjeta con una marca determinada. Jamás ningún banco te va a dejar retirar dinero sin cobrarte una tarifa, lo cual es bastante ventajoso. Y sobre todo que la puedes usar en cualquier parte del mundo. Es increíble. Otra ventaja de tener una tarjeta débito, Charlie Swap, es que no te cobran tarifas internacionales. Puedes realizar compras o retirar dinero en cualquier cajero sin ningún cobro internacional. Por ejemplo, si estamos en Londres, donde la moneda oficial es la libra esterlina y tengo ganas de comprarme un café, puedo ir a la tienda, comprar el café, pagar con mi tarjeta que está en dólares y ellos automáticamente van a hacer el cambio a libras esterlinas sin cobrarte ninguna comisión adicional. Lo cual es, créanme, una ventaja muy grande, sobre todo cuando vas a otro país. Porque normalmente, ¿qué pasa con el método tradicional? Llevas tu dinero en dólares, vas allí, lo cambias a libra y ¿qué pasa? Que estas casas de cambio normalmente te cobran tarifas adicionales y obviamente tu moneda se devaluó un poquito porque te están cobrando comisión extra. Con esta tarjeta eso no pasa, lo cual es muy ventajoso. Ya sea que retires en el cajero o que hagas la compra directamente con la tarjeta. Si les está gustando este video, recuerden suscribirse al canal, compartirlo con todas las personas que crean que pueden estar interesadas en estos temas. Si ustedes tienen algún tema en particular que les gustaría que nosotros habláramos, recuerda dejarlo aquí en los comentarios. Suscribiéndote y dándole like nos apoyas y nos das el impulso para seguir creando más contenido para ustedes. Si están interesados a esta tarjeta, esta tarjeta se llama Tarjeta de débito Charles Wapp Platinum Account. Entonces esta es una tarjeta de débito. Otra gran ventaja de tener una cuenta con Charles Wapp es que también si es una cuenta de cheque, le ofrece un interés anual del 0.03%. Sé que el interés no es muy alto, pero es mejor que nada, porque toda la otra cuenta de cheque de otro banco no le ofrece un interés por la cuenta de cheque. Esto, también si es una cuenta de cheque, le ofrece un pequeño interés anual que le mandarán en su cuenta cada mes. Además, tener una cuenta de cheque con Charles Wapp es totalmente gratuito. A diferencia de todo el otro banco donde hay que pagar 5, 10 dólares al mes o donde necesita tener por lo menos 10,000 dólares en la cuenta para no pagar una tarifa. En Charles Wapp no necesita tener un requisito mínimo para no pagar. Charles Wapp es totalmente gratuito, también si solo tiene 100 dólares. Si tiene 1,000 dólares es gratuito, no paga nada. Charles Wapp es una compañía financiera muy reconocida, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y una cosa bastante importante es que tiene oficinas en todos los Estados Unidos, lo cual nos da esa confianza y esa seguridad de que es una compañía financiera muy segura. Yo, personalmente, recomiendo abrir esta cuenta a toda la persona que, como nosotros, le gusta viajar mucho porque tiene mucha ventaja. No tiene que llevar dinero efectivo, no tiene que ir a una tasa de intercambio y pagar tarifa. Todo se hará automáticamente desde la tarjeta cuando tiene que pagar o cuando tiene que retirar dinero. Y los tazos son muy vantajosos y no tiene que pagar ninguna tarifa. Solo recuérdese que antes de abrir esta cuenta, hay que abrir antes la cuenta de inversión con Charles Wapp, que es totalmente gratuita y no necesariamente no hay que invertir nada. Solo la tiene que abrir, es un requisito que ellos tienen porque ellos son un banco de inversión. Y con el link que les dejo aquí abajo en la descripción, pueden hacer todo. Pueden abrir la cuenta de inversión y también la tarjeta de débito. Si tienen más preguntas acerca de cómo utilizar esta tarjeta o de qué se trata, recuerda dejarlo aquí en los comentarios. Vamos a estar leyendo y respondiendo todas tus dudas y preguntas. Así llegamos al final de este video. Chao, gracias y nos vemos en uno próximo con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!